Hola que tal amigos, hoy les traigo, como desbloquear todo en plantas contra zombies para android, que muchos de ustedes me lo han pedido, esto está pensado por si cambian de dispositivo, en caso de que hayan borrado el juego por error, o por si les da flojera pasar el modo aventura. Antes de avanzar con el vídeo, es importante que sepan que el único requisito para esto es ser usuario root para acceder a los archivos ocultos del sistema, si no les aparecerá el siguiente mensaje. Si cumplimos con eso podemos continuar, este método se encuentra disponible para estas tres versiones. Para descargar los archivos necesarios nos dirigimos como siempre a la descripción de este vídeo. Marcamos la opción que dice, no soy un robot. Pulsamos Headlink, y automáticamente nos llevará a la página de Mediasfire. Repetirán este proceso con el resto de los archivos, como verán no pesa absolutamente nada. También es importante descargar estas dos aplicaciones, haremos clic en la primera para verificar que somos usuarios root. En mi caso voy a desbloquear las tres versiones y por eso me descargué las partidas para cada uno, podemos extraerlos individualmente o todos de una sola vez. Ahora lo que debemos hacer es pasar este archivo a nuestro dispositivo móvil, tablet o teléfono para el siguiente paso. Para que se entienda mejor la explicación usaré el emulador BlueStacks. Una vez cargados en el dispositivo todos los archivos necesarios ya podemos avanzar al siguiente paso, pero antes quiero mostrarles que tengo los juegos sin ninguna partida creada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo presionamos y luego picamos los tres puntitos de la derecha. Extraer todo. Ir a la extracción. Verificamos que contenga los archivos. Mantenemos presionada la carpeta y buscamos el icono de la tijera. Volvemos para atrás, y ahora mucha atención, debemos buscar la carpeta data. Buscamos nuevamente la carpeta data. Y entramos en la carpeta Plants vs Zombies Free, que es el primero que voy a desbloquear. Vamos a la carpeta Files. Dentro de esta carpeta debemos pegar el archivo user data que cortamos hace un momento. Presionamos este icono y le damos en Yes a esta advertencia. Y listo, ahora solo queda verificar que tenemos todo desbloqueado. ¡Gracias! 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 Y efectivamente, funcionó a la perfección. ¡Gracias! 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 Ahora para cambiar el nombre se van a la última opción y renombrar. Ahora repetiré el mismo procedimiento para el resto de los juegos, lo único que va a cambiar va a ser el nombre de la carpeta de cada juego ¡Suscríbete al canal! En este caso la carpeta que estoy buscando se llama popcap.pvz ¡Suscríbete al canal! Los logros que aún se encuentran bloqueados se los dijo de tarea para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para finalizar buscamos la carpeta trans.pvz ¡Suscríbete al canal! También probaremos el juego para ver que se encuentra todo desbloqueado Y como pueden ver funciona perfectamente, además a cada cuenta le agregué más dinero para que puedan comprar más plantas para su jardín ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!